¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aún no me encantó Aún me encantó Así, gracias por estar en tución ¡Adiós! ¡Bien, lo peguen! ¡Adiós! ¡Bien, lo peguen! ¡Aba, ¡a, ba! ¡Saben de TGC, ¡tí, ¡ibu! ¡Has llegado hasta que no lo peguen! ¡Has llegado hasta que no lo peguen! ¡Suscríbete al canal! 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 y te quiero y tu mamá, ¿le voy a pasar? ¿Puedo hacer estejo? ¿Puedo hacer estejo? ¿Puedo hacer estejo? ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.